La MLS está en un proceso de crecimiento muy importante, creo que es una liga que para mí en algunos años puede ser de las más importantes del mundo y creo que tienen el proyecto, tienen la estructura, la mentalidad de llegar a ese objetivo y ser parte de eso, del crecimiento de una liga, creo que para mí es muy importante y creo que importante para México. Creo que es un país de primer mundo que tiene la posibilidad de hacer una liga y México está muy cerca de Estados Unidos, entonces creo que es una buena oportunidad. Con las personas que más he platicado es con Héctor Herrera, en su momento Gio cuando estaba acá, Jona y bueno, Chicharito. La verdad que con ellos y lo que decían, pues siempre estaban muy bien, muy cómodos, se sentían, que sentían mucho el cariño, que sentían mucho el crecimiento de la liga, que ahora en estos momentos contratan grandes jugadores, tratan de hacer muy buenos equipos y que es una competencia que crece cada año. Entonces, la verdad que en ese momento era una buena oportunidad para ellos. Entonces, la verdad que todo lo que escuchas, todo lo que se genera, todo lo que ves en la tele, pues la verdad que, ¿qué es lo que dicen? Pues la verdad, casi siempre venimos a jugar aquí con la selección y pues como siempre he dicho, es un ambiente espectacular, los mexicanos siempre nos apoyan, siempre están con nosotros y gracias a Dios en lo personal siempre hay un apoyo inmenso y maravilloso, siempre, siempre y como siempre lo he dicho, se los agradezco muchísimo a todos los mexicanos que tengan ese cariño hacia mí, ese apoyo, esas cosas tan maravillosas que me dan, que nada más tengo palabras de agradecimiento, creo que el ambiente siempre es muy bonito. Mira, la verdad que desde el momento que tuvimos la primera plática con San Diego y me mostraron el proyecto, me mostraron toda la estructura del proyecto, creo que para mí fue un momento donde en ese momento fue como shock, ¿no? Creo que es un proyecto que yo viví, que yo crecí, pero diez veces mejor, ¿no? Entonces, la verdad que me siento muy, el proyecto como que es de mi vida, ¿no? Como que lo vi de ese momento, así como mi vida, entonces dije, me identifico mucho con eso, ¿no? Creo que es un proyecto que para mí es padrísimo, creo que podemos ayudar a muchos jóvenes, a muchos jugadores para poder que tenga la posibilidad de jugar, de crecer, de tener una vida mucho mejor de la que puede tener y tan cerca de México que en lo personal, mi objetivo siempre es dejar una huella en México, de tratar de ayudar a las personas, poco o mucho que pueda ayudar, pero que tenga esa ayuda, ¿no? Y poder traer a mexicanos a un proyecto así que lastimosamente México no vive un momento muy bien con los jóvenes, entonces tratar de sacarlos de cualquier cosa mala y tener este proyecto y traerlos y que crezcan y que una persona, bueno, un club les ayude como lo tiene el proyecto San Diego, creo que es espectacular y me identifico muchísimo, creo que es un proyecto que va a ser muy importante a nivel mundial. Yo desde un principio que platicamos con San Diego, que platiqué con mi familia, con mi esposa, creo que es una gran oportunidad, una gran oportunidad de ayudar a un club, a un proyecto y yo vengo con toda la energía, con toda la buena vibra para tratar de hacer historia, que es lo que yo busco. Creo que, como te he dicho, en cada país que he estado he dejado mi huella y venir a San Diego y poder dejar eso en la historia de este club, creo que para mí es muy importante. Creo que vengo con muchas ganas de trabajar, de ayudar, de que este proyecto salga de la mejor manera y, bueno, creo que tengo muchas ganas de empezar. Mira, yo creo que todos los mexicanos han tenido o han podido poner en México en alto, ¿no? Como los que tú has nombrado, son jugadores muy importantes a nivel mundial y a nivel de México, ¿no? Pues la verdad que mi responsabilidad siempre va a ser tratar de ayudar, de mejorar y de tratar de dejar esa huella. Como te comenté, quiero hacer historia, como muchos mexicanos lo han hecho aquí y creo que la base y los cimientos están para poder hacerlo. Entonces, vengo a tratar de siempre poner a México en alto como lo he hecho en todos los equipos que he estado. Entonces, creo que vengo con mucha energía, con mucha felicidad, con mucha alegría y con muchas ganas de trascender.